Hola que tal, espero que estén bastante bien Ya saben, lo típico de siempre Fin de semana Unboxing Vamos a comenzar Vamos a intentar no raspar No lastimarnos como la otra vez Y ok, acabo de Ver Que Son 4 combis Por favor dime que no lo engarparon Mali No No puede ser Lo engarparon No, no No, 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 no Permíteme un momento, déjame Engarparon la bolsa, no neta Déjame, un momento Ok amigos, acaba de pasar algo horrible Vean nomás Aquí la bolsa, pero vean esto Lo engarparon Mal No puede ser Es imposible Que me esté pasando esto No Ay, no puede ser No puede ser Déjame lo muestro rápido Antes de que De que me vean enojado No, pero estoy enojado Si Spawn Doscientos Doscientos Tres Veinticuatro El All Star Marman Número dos Que está Engrapado No puede ser Nunca me ha pasado esto El nuevo especial semanal Después de un largo rato Eh, Joseph Leach Que de esos más grandes triunfos Que esto se supone que es un De la Esta de Mark Waid O sea Que se supone que es de la Ya leí de Mark Waid Y cree Según está publicando números Random en sí Así que Yo creo que sí Ok Y otro De Rivera Con Número dos No puede ser Neta Ay, qué horror Nunca me había pasado esto Y en serio Que Uy, que la Fregada Ya, mejor lo dejo Seguiendo Vamos a ver otra ocasión Hasta luego Suscríbanse De más Bye Si van a trabajar en un Sanborns Aprendan a grapar bien Las malditas bolsas